Como la primera vez que me enamoré de ti No me pude resistir, no me pude resistir Como la primera vez que me enamoré de ti Enamorame más, enamorame más Como la primera vez que me enamoré de ti No me pude resistir, no me pude resistir Como la primera vez que me enamoré de ti Enamorame más, enamorame más Enamorame, enamorame más Enamorame más, enamorame más Apasioname, apasioname más Apasioname más, apasioname más Apasioname más, apasioname más Como la primera vez, como la primera vez Que me enamoré de ti No me pude resistir, no me pude resistir Como la primera vez que me enamoré de ti Enamorame más, enamorame más Como la primera vez que me enamoré de ti No me pude resistir, no me pude resistir Como la primera vez que me enamoré de ti Enamorame más, enamorame más Enamorame más, enamorame más Apasioname, apasioname más Enamorame más Enamorame más Enamorame más Enamorame más Con lazos y amores Tú me tomaste Tú me abrazaste Con amor eterno Con lazos y amores Tú me tomaste Tú me abrazaste Con amor eterno Con lazos, con lazos y amores Tú me tomaste Tú me abrazaste Con amor eterno Con lazos, con lazos y amores Tú me tomaste Tú me abrazaste Tú me abrazaste Enamorame más Enamorame más Enamorame más Apasioname más Apasioname más Apasioname más Enamorame más Apasioname más Apasioname más Apasioname más Apasioname más Apasioname más Apasioname más Enamorame en amor Apasiona me Apasiona me Apasiona me Apasiona me Enamorame en amor Enamor Enamorame en amor Enamorame en amor Antes que yo te encontrara Tu me encontraste Antes que tú me chamaras Oh, tú me escogiste Antes, antes que yo pensara en ti Tu ya me sonhaste Antes que yo te amara a ti Y tú me amas Enamorame más Enamorame más Enamorame más Enamorame más Apasioname Apasioname más Apasioname más Apasioname más Apasioname Levanta tu calmo, mire Enamorame más Enamorame más Enamorame más Solo apagin Enamorame Enamorame Apasioname más Apasioname más Apasioname más Apasioname más Apasioname más Apónale, 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 papá Eres hermoso Jesús, eres hermoso Jesús, quiero sumergirme en tus amores